Las primeras palabras de la Bibliación Las primeras palabras de la Bibliación Las primeras palabras de la Bibliación Que en la cuenta final Detrás del paraíso, detrás de Dios ¿Qué queda ahí? Sí Vamos ¡Papá! ¿Perdón? ¡Si sea detrás del paraíso, detrás de Dios! ¿Qué queda? ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muy bien! ¡Pero que te lo metan a los hombres, ¿no? ¡Aprender las reglas! ¡Dinero! ¿Qué hicimos eso? Ya, 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 ya pasó, bueno, ya pasó Es que ya debe haberme quedado, ¿cierto? A ver, y te han pedido, no sé Oye, yo no tengo nada, ¿cierto? No, no tiene nada No sé A ver, lo he atacado por la espalda Si me entiendes, dale una puñalada Allá, puta, pero... Oye, Charly, ¿tengo nada? No, no tienes nada, no tienes nada Es que es como se espera pasando las dos cosas A mí, no piensas, ¿me entiendes? En el mismo lugar, en el mismo estandito Solo... Miras Oye, ¿sabes qué? No... No... Auto... X contacts Sí Os Todos ¡No! Gracias. 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 Gracias.